Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí estamos en un directo más siguiendo con Darksiders que no se ve... Se ve la imagen justa ahí. Vale, espera, dejadme un momento que me parece que... Ya está, ya está, ya está. Se veían la manejan de Darksiders ahí debajo la trampita. Eh... Nada, un saludito a Zetajian, a Bow también, primero... No, segundo. Y Tasio también por ahí, ¿qué estás, tío? ¿Qué tal? Un saludito, tío. Pues nada, que tengo un poquito de tiempo, tampoco tengo mucho, ya se canto con bastante estrés estos días, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos, ¿vale? Seguimos para adelante y sobre todo, pues eso, a intentar darle cañita al personaje, ¿vale? Que ya sabéis por cierto, esto como va a estar resumido en YouTube recordad, estamos en el reto de la semana que se trata de hacer un personaje cada reto, ¿no? Un personaje totalmente distinto, ¿no? Entonces, durante este primer reto, estamos haciendo este personaje así que si queréis participar en el reto ya sabéis que simplemente lo hago para que pues eso, para que practiquéis, para que mejoréis todos juntos y para que tenéis una comunidad de Discord, tenéis una comunidad de Facebook, todo en la descripción de los vídeos, ¿vale? De YouTube me refiero. Y si queréis participar, pues hacéis el personaje que está aquí abajo justo, ¿vale? Se llama Dead o Muerte, ¿vale? De Darksiders 2. Aunque me parece que tengo puesto el nombre por ahí un momento. Creo que tengo puesto el nombre por aquí. Sí, eso justo debajo mí está puesto el nombre, eso es ¿vale? Entonces, en eso consiste. Así que si queréis participar para practicar, para hacer cosas nuevas y para compartirlo con con la comunidad, ya sabéis que dentro de dos semanas, ¿vale? Dentro de dos semanas, cogeré los las imágenes de Discord ¿vale? Las imágenes que me hayáis mandado del personaje, lo veremos en directo y empezaremos un nuevo personaje, ¿vale? Así que en eso consiste, sin más. Como a modo de resumen ¡Ehm! ¡Hombre! ¿Qué tal, Taurus? Y Abroma también, ¿qué tal estás? Muy buenas. Bueno, como veis aquí tenemos un blocking súper, súper, súper básico, ¿vale? Que vamos, que ya sabéis que estuve haciendo casi sin referencias. Bueno, tenía una imagen de referencia. Ahora tampoco es que tenga mucho más, ¿eh? La verdad, porque he terminado de trabajar, o sea, tengo que irme prontito y tengo la misma imagen y alguna más, pero bueno. Estaba viendo el vídeo que acabas de subir y me ha saltado el vídeo, el aviso de stream Bueno, está en YouTube, así que si queréis ver ahora esto y luego el vídeo, lo que sea, estará por ahí No, no lo voy a quitar, ¿eh? Vale, pues vamos a empezar dando un Dynamics un poquito más grande ¿Vale? Eso es. Un poquito más grande Vamos a empezar refinando ya, ahí Vale. Vamos a refinar algunas algunas cosas por aquí ya ¿Vale? Más que nada porque tenemos prisa, ¿eh? O sea, prisa en el sentido de que no tengo todo el tipo de mundo y por eso quiero ir un poco con prisa, ¿vale? Vosotros, si podéis dedicarle un poquito más mismo, pues mejor que mejor, ¿eh? Vale Ah, sí Vale, el personaje, como veis tiene como el pectoral muy, muy ancho Así que vamos a hacerle todo el tema del pectoral bastante ancho Perfecto Muy bien Eh, perdonad, si no me comentáis y así eh, me refiero que estaré un poco callando porque ya sabéis que el aparato me tiene la boca por dentro hecho una mierda o sea, una mierda una mierda en el sentido de que tengo destrozada la boca por dentro entonces cada vez que hablo estoy moviendo el labio bueno, labio la carne de dentro y me está tengo heridas y me jode bastante entonces eh, cuando me habléis yo yo contesto, eh sin problema, ¿vale? pero si no eh, estaré un poquito callando y ya sabéis que ahora la política de Twitch eh, con la música que ya os dije que quería poner música y todas esas cosas pero con la música ha cambiado la política de Twitch así que va a ser bastante más jodido de de poner música ahora en Twitch, eh por si vosotros también estáis pensando, eh y bueno, ya si sumas YouTube después pues es todavía es todavía peor ¿por qué va tan lento esto? me da un poco trambólico un momento ¿qué es este aviso que es? ay, no me digas me cago en... espera un momentito, eh que se me ha acabado ¿cómo no? la batería de la tableta ¿cómo no? ¿cómo no? si el aparato a principio es muy doloroso poco a poco después de un tiempo ya te dirás ni te enteras joder, pues yo estuve de pequeño bueno, de pequeño digamos entrando en adolescencia estuve tres años con aparato y los tres años me amargué con las heridas que me hacía atrás tío o sea, no me acuerdo todavía lo feliz que fui el día que me quitaron el aparato madre mía qué feliz que fui pero bueno pasaremos de nuevo esto y ya está no pasa nada pero es que a mí en la boca siempre me ha hecho un montón de heridas supongo también que joder, es que me pincho todo el rato ahí es que en el último diente no me han puesto el no me han puesto ¿cómo se llama? no me han puesto aro y lo malo es que al no poner aro la carne se me mete bueno, la carne o sea, joder es que parece que estoy cotando algo asqueroso ¿no? o sea, que la carne dentro se me mete ahí entre el aparato por no tener aro y eso me está haciendo unas heridas flipantes porque este reto me ha pillado la mitad de otro trabajo que si no uniría al reto porque estos nuevos tantos exageros son todo un reto tienes que dejar de lado todo lo que sabes sí, eso es eso es yo de hecho estos retos me cuestan mucho o sea, no estos retos sino esta clase de personajes me cuesta tanto porque no estoy acostumbrado a hacer estilizados personajes estilizados entonces a mí me viene genial para practicar para hacer unos sketches para eso para soltarme un poco a mí me viene genial igual hay gente que ahora mismo me está viendo y siempre está haciendo estilizado entonces, claro para él igual no es un reto esto pero para la gente que no hacemos estilizado la verdad que esto cambiar de aires y la siguiente será otro personaje totalmente distinto y algún día tocará realista también y otros días cartoon y otros días entonces es un poco la idea que todos nos forcemos a hacer un poco de todo luego ya sé que habrá algunos que bueno, que no está mal que no está mal no estoy juzgando simplemente que hay algunos que yo también lo he hecho cuidado que yo cuando hablo de estas cosas porque seguramente yo también lo he hecho que veo un personaje yo que sé me da igual cual o sea ponte a Gargamel ¿sabes? Gargamel algunos no sabéis ni quién es Gargamel aquí chaval pero bueno un personaje cartoon y dice vale, vale me gusta el personaje pero lo voy a hacer a mi estilo realista o realista o estilizado o tal ¿no? y realmente eso yo hago muchísimo o hacía ¿sabes? porque siempre tiendo no de malas sino automáticamente a llevarlo a mi estilo ¿no? pero a veces hay que forzarse un poco a llevarlo a tu propio estilo ¿vale? para que o sea a tu propio no perdón al estilo contrario para forzarte a hacer ese estilo ¿no? y para aprender de ese estilo creo yo vamos o sea no sé esto como ejercicios ¿eh? no digo en tu día a día esculpiendo porque evidentemente tú tienes que practicar en lo que estás practicando o sea lo que estás trabajando ¿no? pero así como sketches siempre viene creo que bien el salirte un poco de esa zona ¿no? a mi me gusta por lo menos igual soy yo me refiero que tampoco no quiero dar aquí consejos a nadie ni mucho menos pero 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 eso que hay gente que siempre hace lo mismo y lo hace perfectamente y trabaja de ello y todo eso ¿eh? a mi a mi me gusta un poco crecer a ver me centro en una cosa en un tema ¿no? pero pero si si que me gusta hacer otros trabajitos un poco de vez en cuando para sobre todo para para eso para igual ser un poco más completo o para a ver mejorar un poquito en otros aspectos aunque no sea el puto amo estilizando o estilizando estilizado o lo que sea pero por lo menos para practicar un poquito ¿no? yo creo que viene genial pero ya digo que hay muchos profesionales que que están hacen una cosa la hacen súper bien y y trabajan de ello o sea que no esto no os digo como algo obligatorio ni ni mucho menos o sea lo digo como algo complementario que yo creo que que viene genial ¿no? para pues para ser un poco más completo como artista ¿no? esto fuera de conseguir trabajos o lo que fuera porque evidentemente para conseguir trabajos tienes que hacer trabajos de del tipo del trabajo que buscas ¿no? un poquito vale y después de este rollo que os he metido seguimos de momento sigo con mi Spiderman ¿qué aún le queda? a ver vamos a ver vamos a echar un vistazo al Spiderman ¡weee! que buena chaval muy buena muy buena tiene muy buena pinta muy dinámico sí señor la pose genial genial muy bien muy bien va genial ¿eh? me gusta bastante sí señor yo voy a hacer seguramente igual hagamos en directo algún día a Miles Morales Morales perdón que es que ya no sé ni pronunciar con el aparato seguramente la hagamos algún día porque me apetece bastante así que algún reto igual cae en Miles Morales bueno aunque también quiero hacer un montón de trajes de Spiderman también os digo no solo en Miles Morales ya sabéis que mis superiores favoritos son Batman y Spiderman así que muchas gracias por el follow Helen muchísimas gracias ¿cuál es la fecha límite para compartirlo en Discord? será o sea espero en toda la fecha el día exacto será del día 29 al 5 esa semana del 29 al 5 seguramente acercándonos hacia el fin de semana o sea más o menos sobre el sobre el 4 así sobre el 3 o el 4 por ahí ¿vale? sobre el 3 o el 4 haremos un directo y enseñaremos vuestros trabajos aquí si queréis os doy un poco la opinión o un feedback así rápido lo que sea y tal ¿vale? y la próxima semana ¿vale? que sepáis por si hay alguno por aquí será el evento de esto de suscriptores ¿vale? como dijimos a mitad de reto justo a la mitad más o menos pues la siguiente semana ¿no? entre esta semana y la dentro de dos pues a mitad o sea la siguiente semana haremos un un directo para suscriptores en el que hombre obviamente sería genial hablar sobre el reto ¿no? pero haremos feedback sobre trabajos y hablar un poquito y tal entonces pues eso si sois si sois suscriptores que sepáis que entrar por favor en el canal de Twitch privado ¿vale? o sea privado de suscriptores me refiero ¿vale? por si hay alguno que porque hay tengo más suscriptores de los que hay dentro del canal de Twitch por eso lo digo ¿vale? porque igual mucha gente no igual no se habrá enterado todavía o lo que fuera entonces pues aviso por si acaso eso ahí estamos vale 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 perfecto como veis un poquito vamos vamos marcando todo un poco ¿vale? vamos definiendo yo soy del 77 claro que sé quién es Gargambel me alegro me alegro yo soy un poquito de más adelante soy del 91 pero bueno andamos por ahí parecido andamos joder es que Gargambel era vamos es que es que cuando hablo de algunos personajes a veces me doy cuenta que que eso que es que muchos de los que me siguen por la edad simplemente por la edad no no los conocen ¿no? como como muchos me dicen igual igual cantantes de hoy en día o cosas que están de moda hoy en día ¿no? yo sigo sigo escuchando música de bueno algo escucho actual ¿no? pero pero me refiero que casi todo que escucho son 70 80 90 ¿sabes? y ya digo hay cosas actuales que que escucho en cuanto a comparación ¿vale? escucho mucho más aquello entonces hay un salto generacional bastante importante ¿no? vale vamos a hacer esto un poco más ancho que el otro día que el otro día así un poquito más ancho vale simplemente estoy marcando un poco eh las facciones ya sabéis que lleva una máscara después por encima entonces tampoco bueno los ojos sí que creo que se ven en los ojos eh o no sé si mmm en el juego se ven pero las naranjas luego hay una imagen realista que sí que se ven los ojos entonces bueno haremos seguramente los de juego por respetar el estilizado y tal vale vale buenas ¿has visto los simpsons que han hecho jose sí 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 máquina vaga muy buenas sí que he visto sí joder es que jose es brutal el tío es es un crack algún día le voy a decir hello jose do you want to speak with me que me gustaría hablar eh con muchos artistas así ingleses no hablo de coña ahora está haciendo de coña no pero me gustaría hablar en cuanto mejore un poco con con el inglés me gustaría hablar con muchos artistas incluso traerlos al canal no bueno al primero que le voy a pedir ya sabéis quién es si me conocéis mínimamente ya sabéis quién es el primero que que voy a traer o que voy a traer que le voy a pedir venir o sea igual me manda todo por saco ay dios vaya hype de spedman más molales sí 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 haremos haremos ahí un un figurón bastante interesante ya que el traje es bastante sencillo aunque sea para hacer anatomía a tope que en estos casos mola mola muchísimo hacer la anatomía de los personajes de estos de estos personajes se me hace rarísimo marcar todo así o sea estoy mirando la imagen un poco es que se me hace todo raro o sea es que es impresionante a ver ya he dicho que no es la segunda parte ya lo sé ya lo sé sí me da un poco por saco o sea por saco en el sentido de joder estaba muy ilusionado y me ha pegado un bajonazo importante en ese sentido hombre si lo hacen bien a lo tipo de witcher no me importa en absoluto pero me da miedo eso que sea que sea una cosa sabes descafeinada me da un poco miedo ¿no? pero bueno o sea veremos no digo nada todavía porque evidentemente no no sabemos nada del del proyecto eh espera joder buenas tardes don pito joder lo he dicho lo he dicho sabía que algún día iba a caer con uno de vuestros nombres tío la época buena de los street sharks motor ratones joder sí las gárgolas quiero hacer una gárgola estilizada así que un reto va a ser la gárgola os voy avisando ya sí sí los motor ratones a mí me encantaba tenían los malditos muñecos de los motor ratones con las motos ahí se hacían las antenas así se metían en la cabeza para meter el casco eran brutales si algún día pillo un motor ratón por ahí vamos o sea me lo compro Digimon la primera temporada sí luego la segunda y tal también estaban bien luego ya no sé si la tercera o la cuarta ya empezó un poco a desvariar para mí pero bueno gárgolas era buenísima serie joder es que impresionante tenía yo los muñecos de la gárgola que ponías tú la piedra encima como que estaban de piedra impresionante es lo mejor la animación de televisión de Disney es un puntazo joder la gárgola ese es increíble porque ya no se puede comprar tu curso de anatomía no ya lo expliqué en el vídeo no es por temas así que penséis no sé es simplemente porque me he dado baja en lo que bueno es que es cosas de papeleos o sea cuando tú quieres vender cursos te tienes que dar de alta vale en unos epígrafes de papeleos x papeleo bueno habrá mucha gente que haga sin papeleo pero yo yo soy intento ser legal vale en ese sentido entonces pues bueno llegó un momento que el el curso pues bueno estaba bajando de ventas evidentemente porque el punch inicial fue al principio ¿no? y entonces pues bueno como tenía que seguir pagando esas tasas pues dije paramos por ahora ¿sabes? y luego puede puede que en unos meses vuelva a abrirlo pero me tengo que dar otra vez de alta y bueno todas esas cosas ¿no? entonces es por temas por temas legales no es por otra cosa ahora estoy hablando a ver si se puede facturar todo en un solo mes o lo que sea o sea lo que ganes igual por ejemplo vendiendo cursos en un año pues lo facturas en un mes y cobras todo en un mes ¿no? y pagas los impuestos de todos ahí en un mes y tal estoy mirando a ver si se puede hacer pero todavía como no como todavía no tengo la respuesta y tal pues todavía no no puedo decir que no 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 que no 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 Grasetti Daniel Bell Daniel Bell es excelente artista Pues sí, esos dos son Sí, me gustaría Me gustaría decirles, a ver Me gustaría decirles, pero bueno Ya digo, Daniel Bell Es más accesible porque sabe castellano En ese sentido Comunicarme con él me ayuda bastante El que sepa castellano Pero bueno, no le he dicho nada ni nada Ni a Grasetti, ni a Daniel Bell También me encantaría traer a otros Pero bueno, ya digo, igual pasan de mi culo como vamos Me dicen, eh Fuera de aquí, hombre Bueno, tengo unos conocidos artistas buenísimos Y son conocidos, eh Yo creo que ese sí que vendría A esto A una entrevista y a charlar y tal Entonces Hay algunos que sí que vendrán, eh Seguramente No les he dicho nada, pero Bueno Les diré Oye, tío Colega Amigo Te pasas por mi canal No, más que nada Me interesa mucho por Por vosotros, no Que le conozcáis, no Porque como les conozco yo A los que le conozco Claro, por supuesto Eh, porque son artistas impresionantes Y hay algunos que ya digo que les conozco Y son Son increíbles Encima como artistas Y también como Como personas, ¿no? Son brutales, ¿no? O sea Entonces Yo creo que eso Conocerles siempre es Es un gustazo, ¿no? Y se aprende mucho de ellos, ¿no? Que os digan algunos consejos y tal Eso es Es increíble, ¿no? Y además está haciendo Muchos streams Sí, 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 sí Aprovechad también sus streams Que está haciendo ahí a tope Suele hacer un par a la semana No sé si lo está haciendo Por el confinamiento Dijo algo al principio Que era por el confinamiento Y no sé qué Que estaba más en casa O no sé qué Algo así Pero luego Sí que se animó A que A que esto Se animó a A compartir y tal Y yo creo que igual seguirá, ¿eh? Después del confinamiento Y todas esas cosas Yo creo que seguirá Bueno, depende también un poco, ¿no? Del feedback de la gente y tal Pero bueno Yo creo que tiene bastante buen feedback Daniel Bell ¿Sabes que por cuándo hay que acabar el reto? Para la semana del Para la semana del 29 de 5 O sea, para el día 3 o 4 de julio ¿Vale? Más o menos Más Sergio Davis Ahí David O sea, es que, joder Siempre está Davis Me dijiste que era David, ¿no? Que te llamase David Me parece Me parece Es que ya os digo Es que tantos nombres Al final se me va la olla un poco Pero creo que me dijiste Para llamarte David No Davis Eh, ha dicho sobre Eso es 29 para el 4 o 5 de julio Sí, para el 3 o 4 de julio Eso es El 3 o el 4 seguramente Vaya a hacer un stream ¿Vale? En el que empecemos el nuevo reto Y hagamos Hagamos eso O sea Un directo enseñando vuestros trabajos Así que si queréis Si queréis esto Pues Guay Un directo enseñando vuestros trabajos Muy bien Llevamos poquito a poco Ya os digo Estoy intentando hacer Un blocking Un poco así Apañado Sobre todo Para que veáis un poco El proceso de crear ¿No? O sea Esto simplemente es para Para intentar ayudaros Un poquito con el Con el proceso Vale, gracias Ya broma No se te puede comprar A ti directamente el curso Es que me estoy iniciando En ZBrush No No se puede No se puede pillar directamente Sino que debería ser Por esto Por el Por la plataforma en sí Pero bueno Ya digo Igual En unos meses Vuelvo a activarlo En ese sentido O sea que Si os interesa Y tal El curso Pues seguramente Igual vais a activarlo En unos meses Ya os avisaré Con todos los cambios Que voy haciendo Pero bueno No se puede pillar No se puede entrar ¿No? Bueno No No Los videos que tiene Sergio Gratis En su canal de YouTube Van de lujo para iniciar Muchas gracias, tío Si, si estáis empezando en ZBrush En el programa y todo Los videos del canal Yo creo que son mejores Si queréis empezar con anatomía Entonces ya el curso O si no, los videos de anatomía del canal Que son gratis y tenéis aquí Para ver Pero me refiero que Si todavía no estáis claro con el programa No tenéis claro como se usa el programa Es mejor primero Aprender el programa En sí No tenéis claro como se usa el programa No tenéis claro como se usa el programa Se me hace muy raro Estar marcando todo, tío Pero bueno Si así lo pide el personaje Pues Lo marcamos todo Luego ya suavizaremos un poquito más ¿Vale? Vale Lo marcamos todo ¿Adelar? No tenéis? No tenéis claro como se usa el programa Enés claro como se usa el programa Ahí va Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, güey? A ver ¿Se ha quedado? ¿Por qué se ha quedado congelado? A ver, a ver, a ver Es que Mira, hay veces que le quiero mucho a la Z-Brass O al OBS, pero Hay veces que me da lía, pero bien, ¿eh? Ya está, ya está, ya está Creo No sé qué le pasa A veces se le va a la olla A poner el curso Pues puedo seguir con eso, eso es Pero en el momento los de su canal te deberían ir perfectos Eso es, hay un montón de vídeos En el canal, incluso anatomía y todo, o sea, si queréis Muy bueno el vídeo de la impresión En resina, me alegro que te guste, de verdad Si os ayuda, pues guay Me encantaría hacer eso Pero creo que aún no tengo la técnica Para empezar No, aquí no hay técnica O sea, de verdad, ¿eh? O sea, si es por eso que Que no queréis empezar Olvidaos un poco de ese tema, ¿eh? Aquí es Disfrutar con los personajes No se juzga a nadie aquí Por el nivel que tenga Ni mucho menos Yo creo que todos hemos empezado Por el mismo lugar Bueno Sí que hay gente que empieza un poco Más alto, digamos Pero, bueno, por circunstancias O porque se le da un poco mejor al principio O porque tal Pero, pero bueno Yo, o sea, yo no os voy a juzgar En ningún sentido Porque yo fui de los que empezó Desde abajo, abajo O sea, en el subsuelo, ¿sabes? Ahí Debajo de la cueva de Batman, ¿sabes? Ahí empecé yo Y ya digo Yo he sufrido todo lo que es El ir aprendiendo poco a poco y tal Y de verdad Empezar con proyectos ya directamente Da igual que proyectos seas, ¿sabes? Divirtiéndote y tal Para mí es lo mejor Lo mejor de lo mejor Pero bueno Si, si no os atrevéis y tal Tampoco es No, no es obligaros, ¿eh? Es cada uno un poco Pero que eso Que si es por miedo a Y todavía no tengo el nivel y tal Olvidaos de eso O sea No os preocupéis Soy el único que se le ha quedado la imagen Sí, congelada Sí El Facebook te ha preguntado Sobre la fecha de entrega Y dónde entregarlo Y ya no hace falta que respondas Vale Vale, perfecto Soy Abel Perfecto Muchas gracias Tranquilo, hombre Es que antes he entrado en Facebook Un momentito Simplemente para poner el esto La entrega y tal Pero Pero eso No he entrado de nuevo Estaba trabajando Y ahora he cogido un ratito libre y tal Se ha quedado quieta Creo que estaba mirando refer No, no No estaba mirando referencias No Y yo Está congelada Joder Madre mía Ahora lo verás Sí, eso es Eso es Intento mirar en chat O sea Lo más rápido que puedo Pero a veces se me cuela por ahí Algún esto Algún ratito que no No he mirado y Vale Vamos a intentar redondear un poquito el músculo Para que no esté tan, tan, tan cuadrado No vale muy bien ya vamos poco a poco aquí rellenando y haciendo algunos huecos ahí estamos perfecto este tío está como muy muy en los huesos así que hay que hacerle bien fibrado y y y y y y y y Vale Ahora sí Buenas, Jayant Te saludo antes, pero bueno, estarías Fuera Lo bueno de hacer esos retos es que Luego al tiempo vuelves a tus primeros trabajos y ves Eso es, montongo que hacías Mola ver progreso Sí, 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 o sea Para eso quiero, ¿no? Para que estéis animados en comunidad Trabajando todos un poco en el mismo trabajo Para que os ayudéis, os hago estos directos Para que los que no saben cómo empezar Pues por lo menos para que vean un poquito Cómo comenzar y tal, ¿no? Entonces con el personaje Y bueno, intentar eso Que en la comunidad pues os divirtáis y que Que practiquéis Tampoco hay Mucho más misterio en la idea que tenía De los retos Ok Ok Es que se me hace muy raro Exagerar tanto las formas, ¿eh? O sea, es Ya os digo, ¿eh? Esto es Estoy haciendo contra mi A mi mentalidad de Esculpiendo, tío Y es como ¡Uff! Sergio, suaviza eso Pues está guay, ¿no? Forzarte así O sea, a mí por lo menos me gusta O sea, a mí me gusta Vale Vamos a ir guardando un poquito Por si acaso Ya sabéis Ahí ¿Alguien me dice Diferencia entre Esculpir, Blender y Zetas Nada, los controles Un poquito y tal Y evidentemente ya Cuando entramos más en detalle Sí que Zetas Tiene más potencia Pero para esculpir Un poco lo básico Lo mismo es O sea Blender va mucho más Para eso Formas mecánicas Y Zetas Para orgánicas Sí, sí, eso es Sí Aunque en orgánicas Si sabes manejar Blender Son más o menos Orgánica básica Me refiero, ¿eh? Orgánica básica Son más o menos iguales Para Hatsus Face Sí que tienen muchas más herramientas Y muchas más cómodas Blender Pero Y bueno Y para texturizar Y para todo Pero bueno En esculpido orgánico Digamos Zetas Puede manejar Muchos más detalles Puede hacer muchas Cosillas de esas Pero en cuanto Para este personaje Por ejemplo O cosas similares Da igual uno U otro O Va Uno que otro Más o menos parecido Parecido es Aunque Zetas Tiene la posibilidad De hacer cosas mecánicas Y blend orgánicas Cada uno Sí, eso es Eso es ¿Vas a hacer alguna pose En concreto Simplemente partiendo algo Espera En concreto Simplemente partiendo Ah, con las guadañas Pues no lo sé No lo había pensado Es un poco Simplemente quería Bloquear un poco El personaje Para que Lo tuvieseis ahí Para que vieseis ¿Vale? Como ayuda Por si alguien No ha comenzado todavía O no sabe cómo comenzar Con el personaje Pero no tenía pensado Así nada Una pose Ni mucho menos O sea ¿Vale? 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 Pues ya veis cómo vamos haciendo poquito a poco todo esto Siempre con un rollo muy Tratando de estilizar un poquito ¿Vale? ¿Vale? Los personajes Haciendo las fibras musculares Porque el tío es Es un tío muy fibrao Exagerando muchísimo Todas las fibras Todas las fibras A tope, chaval Parece un titán Un mastodonte ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vale Ya vamos haciendo poco a poco esto Es que tiene el brazo como muy delgado Aquí la parte superior Y luego es cuando va así como más Perfecto, perfecto Bueno, bueno, bueno Ya poco a poco Eh... ¿Vale? ¿Sabes que utilizas autosave? ¿O crees que está el disco? No Mejor autosave, eh Mejor Por si acaso No por mí Sino Por si se peta Zetabras Lo que sea Cada vez que pierdo el trabajo Muere un gatito Mejor que no mueran gatitos No por si acaso No por si acaso No por si acaso No por si acaso Vale, me estoy pasando un poco de tocho Vamos a hacerlo un poco más delgado Que pobre a explotar a este paso Eh... José Ignacio ¿Qué tal estás? Un saludito El autosave hay que usarlo Sí o sí Estaba con el Hellboy Dale a darle caña al Hellboy Señor Dale caña La cosa es que esculpáis A tope Espera un momentito Que me han mandado Ah, no Vale, vale Es publicidad Eh... Que tal Es especialito Sí, sí, sí Muy especial No sé dónde se conecta ese músculo El grande de la espalda Este Este Se conecta O sea Si es este grande Aquí a la cervical Se conecta aquí a la escápula Y aquí a la escápula Y este de aquí El dorsal Va Eh... Debajo del dorsal Al principio Y después al arco lumbar Al cuadrado lumbar Aquí como Este Esto de aquí 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 Y así Y se mete ahí debajo del suaco More or less Y aquí a la escápula Vale Pues seguimos un poquito más Vamos a hacer primero La forma básica Y luego ya haremos Eso es Vamos Aplanamos un poquito Para dejar una mejor forma Eso es Y ahora ya Podemos volver a hacer aquí Un poco la raya Que sería, más o menos estaría Espera un momento Por aquí Más o menos Y aquí ya estaría Nuestro Cerrato Más o menos Tampoco sin ser exactos Pero Viendo la foto un poco Por donde va Rápido Gracias. Vale, a ver si Si tenemos más cositas por aquí Genial, gracias Nada, hombre A lo mejor si pones en las etiquetas Moldado 3D o algo así Llegas a más gente, Sergio Puede ser, puede ser Pues igual probaré la siguiente, sí A poner ¿Y eso dónde se pone? ¿Qué? ¿En el título? ¿O dónde se pone eso? ¿Los hashtags estos en Twitch? ¿Se pone en el título? Es que no lo sé Pregunto porque no Porque no tengo ni idea ¿Se pone en el título? Hola ¿Se pone en el título? ¿Se pone en el título? vale vale, pues así más o menos ahí más o menos es que tiene tan marcado esto que se me parece incluso raro hacerlo así, pero bueno me apetece hacerle otro aquí sí ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a meterle otro oblicuo más venga vale donde se cambia el nombre de stream abajo pone etiquetas y pones modelado 3D donde stream, debajo de stream pones, a ver, canal debajo de a ver, un momento que joder canal ahí y debajo donde pone, ah etiquetas, ya veo vale, vale, igual sí, eh le echaré un vistazo a ver cómo cambiar eh es de Pamplona, ¿verdad Sergio? ¿tenéis San Fermín este año o lo cancelan? eh, me parece que han cancelado sí, 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 soy ahí, eh eh, me parece que han cancelado, eh si no me si no me equivoco aunque bueno, viendo que ha pasado un poco lo del virus y eso no me extrañé nada que 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 igual retomasen, eh espero que no, pero vamos que igual no me extrañaría vale eh muy buenas, eh no puedo quedarme jugo no pasa nada, hombre no pasa nada ya sabéis que al final esto es si podéis y no pasa nada si no está resubido ahí tanto aquí como en como en esto como en YouTube está resubido han cancelado que que el esto, ¿no? el sí los 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 San Fermín sí sí, sí a mí ya os digo no me tampoco me ha afectado mucho porque no soy no soy mucho de ese tipo de fiestas a mí de ir de fiesta me gusta más ir a conciertos más que a fiestas en sí así como pues yo que sé me da igual el San Fermín es como cualquier otra de este estilo ¿no? y luego los toros tampoco es que me hagan mucha gracia la verdad o sea entonces pues bueno sin más los toros ¿Qué es lo que se llama? Cuando te ha más avanzado Mi pirata te paso para que le eches un vistazo Vale, perfecto, tío Pásame, pásame cuando tengas Y vemos un poquillo a ver qué tal Qué tal va ¿Ya te deja dormir San Fermín? Sí, y eso que estoy justo en el centro, eh O sea, me refiero que tengo aquí Aquí al lado, pero Sí, sí, sí Bueno, es que realmente como no duermo nunca Pues tampoco, como no puedo dormir Para mí, que haya fiesta o no Me es igual ¿Sabéis? Igual, soy un poco raro en este sentido, eh Pero, ¿sabéis que me duermo más fácil Con luz que sin luz? ¿Os pasa alguno de vosotros? Hablando de dormir, sin más Vale, vamos a hacer ahí como un poco raro en este sentido Unos Unos ojillos W Oj permisos Unos ojillos Gracias. Está mamadísima. A tope. Eh... Kobay, muchas gracias por el follow. Muchas, muchas gracias. Y a Alexis también, a Alexis Law, 08. Muchas, muchas gracias por el follow. Vale. Perfecto. Vamos poco a poco. Vamos a coger el brazo un momentito. Eh... Una duda un poco fuera de modelo que estás haciendo. Consejos para hacer un rostro femenino. Eh... Sobre todo lo primero, encajar bien proporciones y... Y anatomía. Y después el segundo paso, que para mí es el más difícil, que es... Eh... No disimular, sino... Eh... Dejar todo muy sutil, ¿no? Sutilizar, digamos... Eh... Esa... Esa anatomía que has aplicado, ¿no? O sea... Olvidarte un poco de... De los músculos en sí. Olvidarte un poco de... 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 De las formas. Y... Y ver un poco más... Eh... Digamos... Joder, es que es... Es que es difícil de... De explicar. Porque cuando dices un músculo, dices... No, pones este músculo aquí y tal. Pero... Eh... La mujer normalmente... Vale. Que hay de todo también. Eh... Es todo como muy sutil, ¿no? Entonces tienes que respetar un poco la base. Pero siendo muy, muy sutil, ¿no? Entonces... Es el segundo paso. Coger muchas referencias de... De cabezas de mujer. Sobre todo del tipo que quieras hacer. Y eso. Sobre todo es mucha, mucha sutileza. O sea... Ponerle... Ponerle grasa. Ponerle... Darle ciertas formas ahí... Eh... Que se suelen dar en... En... En las mujeres. Por ejemplo, pómulos, tal. Entonces... Jugar un poco con todo eso, ¿no? Pero sí que es lo... Es chungo, ¿eh? O sea... Al final la anatomía... Femenina... Tiene complejidad. Ten... Tiene complejidad. Tu ku pu... Tiene... Tu ku pu... Tu ku... Tu ku være... Tu ku... Tu ku... vale como veréis ya vamos dando forma un poquito a esto, vale, por lo menos hemos podido esculpir una horita más una horita por ahí, no sé cuánto llevamos y eso siempre está bien vale ya vamos poco a poco dejando todo más o menos bloqueado vale 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. No sé ni cómo es la cara de este tío, eh. Estoy haciendo así un poco... Un poco sin más. Vale, eh... Vamos a ver qué ponéis por aquí. Un poco fuera del modelo que estás haciendo. Ah, sí, eso ya he leído. Es mucho más fácil de hacer un cuerpo musculado de tío que una forma de tía. Los volúmenes tienen que estar más suaves, sí, eso es. Menos bruscos y cuesta mucho más. Hay que tener más tacto. Sí, eso es. Eso es, exactamente. El propio Martín Canales decía el otro día que le costaba mucho esculpir femeninas, que tenía mucho... Sí, 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 totalmente. O sea, es que, bueno, luego, como todo, eh. Hay gente que igual, como lleva tanto tiempo haciendo femenino, pues ya no tiene muy pillado, ¿no? Las formas femeninas y tal. Pero eso es todo muy sutil, ¿no? Hay que fijarse mucho en la silueta, hay que fijarse mucho en otras cosas, ¿no? No tanto la musculatura y... No, en los ritmos, en los... Son otras movidas, ¿no? Diferentes. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta aparte de la anatomía. No, en los ritmos, en los ritmos, en los ritmos. No, en los ritmos. No, en los ritmos. No, en los ritmos. Vale, más o menos Más o menos, vamos poco a poco En una entrevista que dice Sí, que le dice a Anil Bell, sí Que tiene dos vídeos, dos partes y tal Si es algo complicado, estoy haciendo personaje femenino El cuerpo ya lo logré, pienso que no esté complicado Pero el rostro, sí Algo muy marcado Ya parece masculino, sí, totalmente Totalmente, o sea que el codo se le marca Muchísimo por si no tienes referencias por detrás Sí, sí, ya lo sé ya O sea, el codo se marca Se marca mucho Esta parte de aquí El codo y luego el epicóndilo Que es este de aquí Y el otro epicóndilo sí que no se le marca Sí, este es un poco Es un poco blocking lo que estoy haciendo Esto habría que trabajarlo después mucho más Pero bueno A modo de blocking como O sea, el codo se le marca A ver, vamos a recoger esto un poco Porque es que A ver, un momentito Un momentito Vamos a hacer una máscara aquí Porque si no, esto es un poco cachondeo Vale Ok Y a ver que tenemos esto ya Vamos a echar para adelante todo esto Suavizamos Ahí estamos Ahí está Mejor, mejor, mejor Ya va algo mejor esto Vale Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver la comparación Con el que teníamos antes Con el que hemos empezado Vamos a ver Vamos Fijaros, eh Le hemos dado cañita, eh Aquí, eh A que no parecía tanto salto, eh Al final es una horita Y mira, la espalda, a ver Mira, fijaros la espalda Le hemos dado cañita, eh Al Al tema, eh Bien, bien, bien Genial Bueno, espera un momento Voy a Voy a pintarnos Simplemente Lo básico un poco ¿Sabes? Voy a pintar Lo básico simplemente Vamos a coger El paint este Aquí es un azul Así como A ver, un momento Vamos a quitar esto Así Un poco más verdosos, ¿no? Sí, yo creo que sí Ahí, ahí Vale Eh Luego el pelo Por supuesto Negro Que si no parece Parece una Cosplayer de estas Este es como más De hueso Que iría más No sé si por ahí O incluso un poco menos Ahí, ahí Ahí yo creo que un poco Un poco mejor Y ahora tiene sus tintes Sus tintes morados O sea Ah, y tiene rocas En un pecho Así, tío Como unas rocas Eh Eh Bueno Cojo esto Cojo uno un poco morado Así, un poco Vale Bajamos un poco La intensidad RGB Así Ahí estamos Un poquito Por así Ta 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 Un poquito Por aquí Así Vale Ok Algo así Un poquito Ahora vamos a coger Esto por aquí Vamos a restarle Un poquito El color Vale Más o menos Eh Tampoco O sea No me voy a meter Ahora a hacer el color Bien Simplemente es así Como una Una preview Pues eso Un poquito Ahí En los buquecitos Vale Perfecto Perfecto Un poquito Más oscuro Ahora Eso es Perfecto Perfecto Bueno Ya veis un poquito Un poco La La historia Ya vamos a coger Un poco más claro Esto Así un poquito Sin más Un poquito Por encima A tope Anuncio Anuncio Porque veo Que empiezas a trabajar Menudo a ojo Espera A trabajar Trabajar Menudo a ojo O con muy pocas referencias Ah Trabajar a menudo a ojo Si Si Cuando estoy en En directo Ya sabéis que no me No me suele gustar demasiado Usar referencias Pero no Porque No se deba O sea Más que nada Por Por no estar Todo el día Mirando referencias En directo Es por eso Pero usar Usar Que viene Que viene mucho mejor De verdad Se hacen los trabajos Mucho mejor Con referencias Vale Vale Muy bien Hola Dano Martínez Que tal estás Consejos para hacer una expresión De tío duro en la cara Los expresiones gigantescos Si 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 O sea Por supuesto Este es el típico El típico Arnold Schwarzenegger Sabes El de los depresores Así Esto es Esto es muy importante Si queréis hacer así Un tío de mala leche Bueno Depresores Y luego hay otros factores También que esto Que Que hay que tener en cuenta Realmente La Las cejas La expresión De la nariz Los pómulos Bueno Hay unas cuantas cosas A tener en cuenta aquí Pero bueno Si Los depresores son Son fundamentales Eh ¿Has todo el cuerpo O solo Lo que llevas? Eh No lo sé Es simplemente para hacer En directo Algunos sketches Eh No es No es para Para nada más Eh Sin más Es para eso Entonces Veré Veré Igual algún día Me da por terminarlo O hacer todo Yo que sé Vete a saber Eh Siento Yo que el color De su piel Debería ser un poco Más gris Si puede ser Eh Puede ser Tengo una foto aquí Sin más Estoy haciendo un poco rápido Porque me tengo que ir Pero si puede ser Que si eh Igual es demasiado azulado Si Podría ser A ver Vamos a coger La tonalidad de color esta ¿Se puede coger foto? No No se puede coger Mierda Bueno Si Igual sea un poquito más gris No diría que no Eh Ya te digo He hecho un poco ahí A lo bestia Eh Es un cristal Lo que lleva incrustado Si eso es En el juego Si Es más gris Azulado Paliducho Si Azul más marino Si es un azul marino Según lo que veo aquí Un azul más marino Ah Jaja Si espera Que tengo yo aquí Otra foto Ostras Es que en el Si si En el juego El cuerpo es mucho más gris En el juego El cuerpo es mucho más Más gris Si 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 Claro Si si totalmente Ahora el cuerpo si que es mucho más gris Supongo que la foto que he cogido yo La iluminación está Está azulada O sea verdosa O lo que sea Y se ve mucho más verdoso Pero si 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 Toda la razón En el juego se ve totalmente gris el cuerpo Y totalmente azul Las piedras Totalmente cierto Pues nada Oye Muchas gracias a todos por estar por aquí Espero que os haya gustado Que le hemos pegado un Un buen salto a esto Así que Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Vale Si ya sabéis Si podéis compartir Y todas esas cosas Para que me ayudéis Pues me Me alegro muchísimo Vale Y Y por cierto Si alguien puede compartir por Facebook Este directillo Cuando se resuba O lo que sea Yo compartiré Pero no sé cuándo podré Entrar por ahí Es que tengo tantos trabajos Que no sé ni cuándo Compartir por todos sitios Pues nada Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Vale Un saludito Adiós